Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, en el nombre del fútbol del Club Villa Udobro a su estadio, el Coliseo del Barrio Norte. Hoy, miércoles a la noche, momento en que se hará inauguración oficial a este torneo correspondiente al año 2018. Torneo que lleva como nombre Raúl Alberto Ortolani, una persona que estuvo permanentemente en contacto con lo que es el fútbol de la Liga del Departamento General Roca. Trabajando precisamente en la Liga, como así también en los medios de prensa y en distintas instituciones de nuestro medio. Señoras y señores, una vez más, muy buenas noches. A las autoridades de la Liga, al señor Vicepresidente, al Secretario, Ariel Quique, al Presidente del Fútbol Club Villa Udobro, Agustín, al Delegado Deportivo Juventud Unida que nos acompaña, Jorge, a la gente del Cultural del Campillo, Fede, a los cuerpos técnicos, a los jugadores. Muchísimas gracias por vuestra presencia al público en general. En primer lugar, como Presidente de la Liga Regional de Fútbol del Departamento General Roca y en virtud de las diputas del torneo provincial en la cual nuestra Liga tiene dos representantes que son el Fútbol Club Villa Udobro y el Sporting Club Nelson Tomás Pei. Quiero que todos brindemos un gran aplauso al Fútbol Club Villa Udobro por su pase en cuarto de final en representación de nuestra Liga. Y el agradecimiento a la institución, al cuerpo técnico y a los jugadores por dejar tan alto el prestigio del fútbol de nuestra Liga. Muchísimas gracias. Creo que una decisión súper acertada por parte de los dirigentes es homenajear en vida, como entendemos desde la mesa ejecutiva y directiva de la Liga y como corresponde, para que lo pueda disfrutar quien es el homenajeado, no solamente su propia persona, sino compartirlo con sus seres queridos, sus afectos, sus amigos. Un hombre que, más allá de su trayectoria en el periodismo del fútbol regional, llevando, comentando y tratando de que nuestro fútbol traspase la frontera de nuestra Liga. En un labor realmente incansable del periodismo regional, pero fundamentalmente un arduo colaborador de nuestra Liga a lo largo de gran parte de su vida, de su trayectoria, como integrante del Tribunal de Pena, como secretario, como acompañante, pero fundamentalmente como un fervor admirador, luchador y defensor de nuestro fútbol chacarero, como alguna vez fue denominado. Raúl, querido, felicitaciones y que lo disfrutes junto a tu familia y súper merecido. Por lo demás, muchísimas gracias. Suerte a Fútbol Clubillo Huidobro, suerte al Cultural del Campillo, en nombre de estas dos instituciones, traspasarlas al resto de las instituciones participantes. Muchísimas gracias y que tengamos un buen año futbolístico. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Es raro encontrarse en esta situación porque uno siempre estuvo detrás de un micrófono, pero a través de un medio. Y entonces, no deja de ser una satisfacción este mimo que me han realizado los dirigentes de la Liga, no solamente los que integran los cuerpos orgánicos, sino también los presidentes y delegados en esta ocasión. Un mimo, digo, porque nos llena de orgullo y satisfacción tener esta posibilidad de que mi nombre esté en el campeonato apertura de este año 2018 de la Liga Regional. Es realmente gratificante y en este trueno de agradecimientos también lo tengo que hacer a mi familia, que desde el año 1988, cuando yo empecé con esto del deporte en Radio Huica, el aguante, saberme soportar los días que... los domingos prácticamente cuando uno no estaba con los chicos y con las grandes. Y bueno, yo creo que en ellos también se sostiene esto que nos han otorgado para la primera parte del año. A todos, muchísimas gracias y los llevo en el corazón. Sigo, voy a seguir de alguna manera vinculado a la Liga Regional porque a mí me gusta el fútbol y me gusta la Liga Regional. Yo soy del fútbol chacarero y sigo insistiendo con esto. Hacen falta algunas cositas, algunas se van dando, ¿eh? Comenzó a tiempo este año el campeonato y eso es importante. Gracias a todos, buen campeonato y ganen, como decía alguien por allí, que ganen más mejor. «¡Gracias!» ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!